¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Shikigotaimo! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy es domingo como todos ustedes saben. Y es domingo de Kibitsu no Yalba y de Shinjiki no Kiegin. Y ahora toca de ver Shinjiki no Kiegin, así que vamos a ver qué onda microondas. Porque en el capítulo anterior quedó todo súper tenso y quiero ver qué se sigue tejiendo. Y espero que no pase nada malo, aunque en realidad siempre pasan cosas malas. Antes pensé que no decimos que suscriban y me sigan en mis redes sociales y todo eso. Me ayudaría un montón. Y también los quiero invitar a que sean una miembro del canal, tiene beneficios muy buenos. Así que si me esperámonos, vamos a partir con el capítulo número 3 de Shinjiki no Kiegin. Cuarta temporada, segunda parte. A la cuenta de 1, 2, 3. Partimos con el opening. Este opening me ha gustado bastante, cabros. Pero como que en realidad intento no mirarlo mucho porque tengo miedo de que haya algún spoiler por ahí. Que creo que ya me dijeron que el opening tenía spoiler, así que trato como que no mirarlo tanto, ¿entienden? O no analizarlo, digamos. Vamos. Iba a preguntar algo, pero después me arrepentí. Empezamos, cabros, con el capítulo 78. Bueno, para nosotros el 3. Vamos a ver. Dos, cabros. Tengo miedo. El capítulo interior quedó muy así como que... ¡Au! ¡Au! ¡Galliar! ¡Auch! ¡Pégale, pégale! Bien. ¡Auch! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, a ver este culiado se va a morir. ¡Au! ¡Pick! ¡Changos! ¡No! ¡Ahí va, Floch! A ver si haces... ¡Ay! ¡Uh! ¡Hombre! ¡Pobrecito! ¡Sí, bueno! ¡Hay que... ¡Ay! ¡Hay que bajárselo primero! ¡Huevón! ¡Qué miedo! ¡Así es! ¡No! ¡Vienen todos estos! ¡Huevón! ¡Son más huevones que la chucha! ¡Jelena! ¡Es muy loca, cabros! ¡Está ahí como... ¡Re tranquila! Así es... ¡Aúno! ¡Ah! ¡Ya llegó Rainer! ¡No me van a estar en la mierda, porco! ¡Está real en la mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puede ver su recuerdo? ¡Qué mal! ¡Wow! ¡Au! Oye, ¿cómo es que Floch todavía no se muere, güey? Así es... ¡Ay, no! ¡Cabros! ¡Va a gritar! ¡Va a gritar! ¡Va a gritar! ¡Va a gritar! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Colt! ¡No! ¡Qué mal! Es que Falco se va a morir. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, weón! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Pobre Colt! ¡Cabros! ¡Qué mal! 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 ¡En serio! ¡Qué mal! ¡Bien, Zik! ¡Bien! ¡Pero! Va a decir pero, weón. Va a haber un pero. ¡Qué mal! ¿Qué? ¡No! ¡Cabros! ¡Para gritar igual! ¡Ah! ¡Conche tu madre! ¡No! ¡Muerto! ¡Pixis! Y todos esos weones más. ¡No! ¡Colt! ¡Suéltalo! ¡Va a estallar! ¡Conche tu madre! ¡Se está transformando! ¡Mírenlo! ¡No! ¡Cabros! ¡Weón! ¡Qué mal! ¡Colt se va a morir también! No creo que Gaby se muera porque es indestructible, pero... ¡Oh! ¡Weón! ¡Mal se ha cagado! ¡Oh! ¡Weón! ¡Pixis me caía muy bien! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué nostálgico este OST! ¡Weón! ¡Qué mal! ¡No! ¡Alco! ¡Eh! ¡Ay! ¡A Gaby no le pasó nada! Bueno, era de esperarse. ¡No! ¡Weón! ¡Colt! ¡No! ¡Yo sabía! ¡Lo sabía! ¡Weón! ¡Porque estaba al lado de... Estaba al lado del Falco! ¡Ay no! ¡Fui mal, Falco! ¡No! ¡Cabros! ¡Yo sabía que esto iba a pasar! ¡Lo sabía! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero Reiner! ¡Déjate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Será qué? ¿Será qué? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Puta, weón! ¡Ah! ¡Dios mío! Están todos muertos, pues, weón. ¡Epa! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Mira! ¡Grande Armin! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi casa! ¡Nunca! ¡Weón! ¿Y Sig? ¿Dónde está? ¡Y Reiner! Como que no... No hace nada y... Tendiendo Falco ahí atrás. ¿Será qué? ¿Será qué, cabros? ¿Será? ¡Ay, Gabi! ¡Tapa la cagada! ¡Weón! ¡Col también! ¡Qué pena! ¡Wow! ¡Dale Falco! ¡Eh! ¡Oh! ¡Va a ir por Galiard! ¡Va a ir por Galiard! ¡Oh! ¡Oh! Así es. ¡Oh, weón! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Está llorando! ¡Uh! ¡Concha de tu madre! ¡Oh, weón! ¡Es que... ¡Uh! ¡Au! ¡Au! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Debe estar ahí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Oh, weón! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Ay, no! ¡Cabros! ¡No sé qué pensar! ¡No sé qué sentir! ¡No sé si esto está bien! ¡No! ¡Me estáis weando! ¡Me estáis weando! ¡Me estáis weando! ¡Es Gaby! ¡Gaby, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué! ¿Cómo? ¡Gaby, la concha de tu madre! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡No sé qué decir weón! ¿Por qué? ¿Y de dónde sacó esa wea? ¡Sacó ya también! ¡Ay, no, weón! ¡Qué mal! ¡Cabros! Estoy impactadísima ¿Y qué onda? ¡Eren se va a morir! ¡Qué weón! ¡Le cortaron la cabeza! ¡O sea! ¡Le explotaron el cuello! ¿De verdad es lo que quieres hacer, Eren? ¿De verdad es lo que quieres hacer? Porque la verdad es que todavía no puedo estar muy segura de eso ¡Chale! ¡Wow! ¿Será que no la recibió en serio a propósito? Ya saben Porque ¡Bah! Weón, es que está la pura cagada Y para mí si me ahora pasó esto ¿Y ahora qué? Weón ¡Gaby! ¿Por qué? ¡Wow! ¡Qué detallado se ve ese ojo! ¡Wow! La llave Ahí está Claro Qué metafórico todo esto El tiempo es distinto ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno entonces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí era! ¡Sí era! Ymir La real ¿Claro? Exactamente Tiene las uñas largas ¡Ah! ¡Ay! ¿Será realmente que lo va a hacer? Yo también iba a preguntar a eso ¿Por qué está atado? Ya ¿Se viene? No sé qué va a pasar ¿La traición? ¿Ahora? ¡Oh! ¡Sí! ¿Bien? ¿Y ahora qué? No Sí Pobre weón Se lo cagaron A ver ¿Cuál es su decisión? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ya? ¿Qué miedo? La cara de Ymir ¡Oh! ¡Ignorado! ¡Pasó de largo! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Entonces! También es el tuyo, ¿eh? También es tu padre Pero igual entiendo Que no digan que es padre Si al final El padre para él Es el otro señor ¡Wow! ¡Claro, po! ¡Exacto! Como, o sea Como, o sea Eren no tiene sangre real No le va a prestar Atención ¡Wow! ¡Qué mal! ¿Entonces qué? ¡Weón! Se lo cagaron de vuelta ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡No, weón! ¡Y al final se hizo! ¡No! ¡Nos van a dejar ahí Hasta el próximo capítulo! ¡Weón! ¡Capítulo culiao! ¡Bueno! ¡Qué hola pura cagada! Por lo menos Lo bueno es que Falco se salvó Porque se comió a Galear Pero Colt, weón Colt está terrible muerto, weón Terrible muerto Y Galear, reculeado ¿Por qué hiciste eso? ¡Ay, cabros! Está confuso todo esto Pero... Capítulo culiao, bueno, weón Muy bueno ¡Qué sad, cabros! Estoy impactada Y triste por Colt ¡Avances! A ver ¡Oh! ¡Oh! Oye, el próximo capítulo Justo se me cortó la grabación Quise decir que el último O sea, el capítulo que viene Se ve bastante interesante Porque me parece que nos van a contar varias cosas Así que, ahora sí Eso ha sido todo En fin Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado El capítulo estuvo bastante bueno Con muchas emociones Con pelea Con Falco transformándose en titán Lo bueno es que la pena no duró tanto Porque Falco al final se comió a Galear Así que va a estar bien Lo único triste es que, cabros Es que Colt, weón Yo no creo que Colt salga vivo de esa weón Definitivamente no Porque, hombre, se quemó entero Parece O sea, del torso hacia arriba Me da mucha pena Porque a Colt de verdad lo quería mucho Y me da pena que él haya confiado en Sik Diciéndole así como que Pensando en que de verdad Sik le iba a hacer caso Weón Qué terrible todo esto No sé, ni siquiera así decir Así como que Ah, Sik es un conchetumari Bueno, yo sí creo que Sik es un conchetumari Siempre lo he pensado Y ah, weón Qué confuso Al final Eren no era malo O sea, no es que sea malo Bueno, nada, nada De buenos ni malos Son diferentes perspectivas Pero bueno, en fin Es difícil hablar de Shinjeki no Kyojin Sinceramente es muy difícil Sobre todo porque como saben Yo no he leído el manga Entonces recién estoy absorbiendo Toda esta información Y para mí es un poco complicado Siempre después de los capítulos Me pongo como a pensar Sobre el capítulo Sobre lo que di O sea, así a meditarlo Y wow O sea, de verdad Me encanta este anime Así que nada Buscador Solamente queda esperar Hasta la próxima semana Para ver qué onda microondas Cómo se sigue tejiendo esto Que al parecer El próximo capítulo Nos van a dar bastante información Así que solamente toca esperar Por aquí les dejo el Instagram Y por si quieren seguirme Ahí se los dejo Siempre son súper activas En esas redes sociales Les recuerdo que tengo Un saludo de dibujitos Por si me quieren seguir ahí Me ayudaré un montón Que me siguen en esa cuenta Y por último Les dejo mi canal de Twitch Que hacemos directo El viernes a sábado A las 21 horas de Chile Así que ahí nos vemos Y bueno No tengo nada más que decir Más que nos vemos En un próximo video Así que no olvides Vos dale y ponle bueno Chao